Saludos hermanos, que alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este programa Serán Uno. Un programa que lo único que quiere hacer es llevarles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres. Que nos muestra que para Él nada es imposible. En esta semana tenemos unos invitados muy especiales. Una pareja de jóvenes, maravillosos, que vienen a contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Bueno, aquí estamos de regreso como les prometimos, pues para presentarle a nuestros invitados del programa de hoy. Estos son unos invitados muy especiales. Ustedes, cuando yo lo presente, también se van a dar cuenta de que son personas muy conocidas y muy queridas por todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, quiero pasar a presentar a nuestros queridos invitados, a Diana Gratero y a Eduardo Muñoz. Para nosotros fue un placer estar aquí con usted, don Roberto, en este hermoso espacio de dar testimonio. Y para mí un placer porque lo vamos a hacer juntos el día de hoy. Amén. Como una sola carne. Amén. O sea, que felices de estar aquí. Bueno, primero que nada, darle gracias a ustedes, porque sabiendo yo la agenda que tú tienes, sobre todo, Eduardo, ¿verdad? Sí. Dijiste que sí, para estar aquí con nosotros. ¿Y qué hacemos aquí? Simplemente glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida. Yo creo que es justo, ¿verdad? Necesario deber y salvación. Después que Dios no ha dado tanto, lo menos que podemos hacer es decirle a la gente, para glorificarlo a Él, y también como un signo de esperanza, de que sí es posible. Amén. Sí es posible construir un matrimonio hoy, pero necesitamos de alguien que es el único que puede hacerlo, y es Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Y eso es lo que hacemos en este programa, presentar eso, la obra de Dios en medio de nosotros hoy. Cuando decimos, Jesús está vivo, ustedes son la señal de que es verdad que está vivo, porque de lo contrario no lo hubiéramos podido lograr. Ni ustedes, ni yo, ni nadie, ¿no? Eso es así, toda la gloria de Cristo Jesús, que está vivo en nosotros. Yo quiero, pues, comenzar, para que las personas también conozcan otra parte que quizás no han escuchado mucho de ustedes, ¿verdad? De su historia, ¿cómo es que ustedes llegan a encontrarse, no? Porque cada historia es algo especial. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cada uno tiene su historia muy particular, y es bonito, pues, recordarlo, ¿verdad? Y ustedes son un matrimonio joven, tienen 15 años de casado, ¿no? 15 años ya. O sea, que la memoria todavía está fresca. Pues sí, fue antes de ayer, claro. Porque a mí a veces se me olvida un poco, pero es que ya yo llevo 43 años de casado. Entonces, ya a veces se me puede olvidar. A mí se me perdona, a mí se me perdona. Sí, sí, sí. Realmente, ¿cómo se conocen ustedes? ¿En qué momento, en qué circunstancia de sus vidas se encuentran, no? Como fue una amiga de Diana que nos presentó, te toca. Bueno, sí, tenemos una amiga en común, mi mejor amiga. En su fiesta de 15 años nos conocimos. Ella era compañera de Edward del colegio y, pues, mi mejor amiga, duramos juntos toda la primaria y justo en la secundaria nos separamos. Y ella me dice, conocí un muchacho muy, ama a Dios y toca. Y yo, ah, qué bueno, lo veo en tu fiesta. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Y ahí fue la primera vez que nos vimos. Y es curioso, porque hay cosas curiosas en la relación. La primera canción que bailamos, Diana y yo, en esa fiesta de 15 años, fue Ajena. Ajena, lo cual es irónico, ¿sí o no? Ajena. Porque ajena. De 10 de edad. Sincería, yo siempre le digo, señor, ¿por qué no bailamos algo más romántico, no? Ajena, para que después sería mi esposa. Y Edward no lo olvida, porque eso hace 22 años. Sí, porque igual nosotros tuvimos una relación de los viajes de 8 años. O sea, bastante larga, ¿no? Exacto, por eso yo digo que los 8 más los 15 ya suman un tiempo. Pero una pregunta, Diana, ¿tú consideras que esto fue amor a primera vista o no? No, no, para nada. No, no, no. Pero de ninguna de las dos parte. Ah, bueno, yo no sé. Ahí Edward tiene que decir. ¿Qué le puedo decir? No fue amor a primera vista, pero resultó atractivo para mí. La señora Diana lo pudo negar. Pero hubo el primer baile, que fue el punto de unión, ¿no? El punto de encuentro, ¿no? Es así, es así. Luego nos fuimos, yo entré al Colegio Dominicano de la Salle, donde estudiaba mi mejor amiga y donde él estudiaba. Sí, pero no me saltes tan rápido. Tú, ustedes tuvieron un baile. Fue algo así. Fue ese baile, la conocí y después nos separamos. Pero nada más bailaron esa sola. No más que eso. Ese fue el día. Y por ahí cada uno cogió por su lado. Cada quien por su lado. Sí, eso fue un febrero. Y bailaron y no hablaron nada, ¿no? No, me pareció bien. Wendy ya me había dado una orejita, pero nada más. Ahí todo quedó. Bueno, entonces después de ahí continuaron sus vidas ustedes, ¿no? Ella llega a la Salle, donde terminamos el bachillerato. Y entonces ahí ya sí, yo me empiezo como a interesar en ella. Pero Diana me la puso difícil. Es verdad. Sí, aquello no fue fácil. Eso fue un año y medio de enamoramiento o cotorra, como dicen. Es verdad, es verdad. ¿Y cuál fue la, qué era lo difícil entonces? Bueno, en mi casa a mí no me daban permiso de tener amores. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 16, ¿verdad? Sí, en el momento. Cuando no conocí. 16 años donde yo empecé enamorada. Cuando yo entré ya al colegio, cumplí 16 recién. Y luego entonces ahí fueron esos años y medio. Sí, no valía la pena que yo aceptara porque igual yo sabía que no podía tener amores. Pero había algún interés de tu parte, o sea, ¿te llamaba la atención el muchacho? Claro, con el tiempo y la... Ya tú eras músico, ¿no? Yo, bueno, sí, yo tocaba guitarra, incluso traté muchas veces de enamorarla con alguna que otra canción. O sea que... Sí, Edad me cantaba. ¿Y volvieron a bailar otra vez en algún momento? Seguro que sí. Sí, claro que sí. De hecho, en el colegio daban clases de baile y en varias ocasiones nos tocó bailar. Y bailaba bien él. Súper bien. Mira cómo ella dice, ella se acuerda súper bien, no siquiera dijo bien, súper bien. Y no es que yo bailaba, no es que bailaba. Todavía bailaba. Yo todavía bailo. Ya, ya, ya. Y sí, ya luego en un viaje al tetero que en el colegio organiza... Wow, al tetero, eso es allá, ¿verdad? Sí, camino al Pico Duarte. Exacto, casi llegando al Pico Duarte, pues ahí Eduard me dice, yo voy con mi papá. Al Pico, al tetero en ese momento. En mi casa decían que hasta los 18, me parece, no podíamos tener amores, a menos que, había como una cláusula, que yo estuviera muy enamorada, muy enamorada, entonces tenía que hablar con mi mamá y veíamos lo que hacía. Claro. Entonces me encantaba esa cláusula, pero ya llegamos al tetero, ahí Eduard me pregunta, cuéntale la noche de mi vida, esa es la noche más estrellada que yo recuerdo. Eso fue romántico, aquello en la montaña, llena de estrellas. Y frío. Me daría a usted la oportunidad de ser una persona feliz y que usted me hiciera feliz a mí. Eso fue lo que le dije yo allí. Tú le dijiste eso. A mis 18 años. Me imagino en medio de una fogata que debió haber ahí, ¿no? Estaba cerca la fogata de orden, ¿no? También. Y lo único que me arrepiento, don Roberto, es que en ese momento, por alguna razón inexplicable, no la besé. No me digas. Y luego, cuando retornó. ¿Y tú estabas esperando eso? Yo no sé si ella lo estaba esperando, pero yo sí. ¿Y cómo hubiera reaccionado Diana a ese beso? Eso es una pregunta. Hubiese sido correspondiente porque ella dijo que sí, que quería tener amores conmigo. Y luego, yo digo, ¿por qué no la besé? Y mi compañero me dijo. Todavía te lamentas tú de eso. Pero te voy a entender por qué ahora. Sí. Bajando del tetero, el papá de Diana le comenta a su mamá, Diana, ¿cómo que tiene algo con un muchacho de la escuela? Y la mamá de Diana dice, no, porque usted no puede tener amores. ¿Usted no ha hablado conmigo? ¿Usted no se acuerda que era clausa? ¿Cuál es la cláusula? ¿Cómo así de que tenemos amor? ¿Eso no era así? Y entonces empezaron seis meses de visitas para... Crear el ambiente, ¿no? Para alivianar este terreno cabroso que había en la casa de Diana. Y luego de seis meses, yo recuerdo que tuve que incluso ir donde Don Hidalgo a decirle, mira, yo me gusta su hija. ¿Y cuál era el más fuerte de los dos? ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá. O sea, mi papá. Era que ponía las reglas en el asunto. La verdad que las reglas las ponía mi mamá. Pero a mi mamá ser como... Ella es como una santa, yo diría. Mami, me heredó la fe y es súper devota, muy mariana, muy creyente. Entonces tú la ves como pacífica. Uno no se imagina que ella es la que tiene todas las reglas, pero entonces ella te manda donde mi papá, que es este señor con gran carácter. Entonces sí, mi papá es más fuerte, pero mi mamá le decía cuál es la regla que él tenía que poner. Y yo creo que... Bueno, te dijo que sí. Me dijo que sí, pero entonces después como que bueno, hay que esperar. Hay que esperar el permiso. Y entonces estos seis meses pasan sin... Seis meses duros eso. Sin besos, sin nada. Debieron ser seis meses duros. No sabemos lo que somos, pero... Sí, pero somos. Pero somos, claro. Él me visitaba y a mí se sentaba. Y después... Pedida de noviazgo, como yo le digo. Entonces, bueno, luego, gracias a Dios, pues se formalizó la relación. Y esos fueron ocho años de noviazgo. ¿Y qué tal fueron esos ocho años? Pues es que pasan muchas cosas en ocho años, ¿no? Y pasan muchas cosas bonitas. Hicimos una carrera. Hicimos maestría. Sí, porque ustedes estaban estudiando. Yo me fui a Santiago a estudiar. Volví de Santiago. Y era todos los fines de semana, voy a ver a Diana, voy a ver a Diana. Yo viajé mucho ese tiempo. Formamos una comunidad. Recuerdo que el día que cumplíamos un mes de novio, fue la primera reunión de nuestro grupo de oración. Ya, correcto. Sí, o sea que la comunidad tiene casi que el mismo tiempo que tenemos nosotros casi que de noviazgo. Entonces, ese noviazgo duró ocho años. Con todas sus cosas, sus anécdotas interesantísimas. Ojalá pudiéramos hacer un programa para contarlas todas, pero necesitaríamos dos o tres programas para eso. Ya lo sabe, una serie. Son ocho años, ¿no? Tratamos de vivirlo en castidad. Pero bueno. ¿Cómo fue? Que tratamos de vivirlo en castidad. Lo malo. Eso fue lo que... Porque ustedes eran gente de fe, ¿no? Exactamente. Ya cada uno tenía su encuentro personal con el Señor aparte. ¿Sabe qué? Tú dices eso. Y hoy, lamentablemente, eso suena tan extraño. Pero qué hermoso es. O sea, qué cosa que estamos perdiendo las cosas verdaderamente hermosas. ¿Verdad que sí? Ajá, sí. Pero cuando tú dices eso, eso de la castidad, qué lindo suena, qué lindo esfuerzo y qué hermoso es cuando entonces uno va al matrimonio en estas condiciones, qué interesante, ¿verdad que sí? Qué novedad, qué novedad. Y no implica que no sea difícil. Porque luego, cuando tienes ocho años de amores y tú te vas descubriendo con una persona, llega un momento en donde la situación se pone complicada. No sé si usted me entiende. Totalmente te entiendo. Y este fue con mi esposa, una mujer hermosa, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo estoy oficiado como un perro de ella. Y eso pone la situación complicada en temas de castidad. Pero sí es muy cierto lo que usted dice. Cuando uno logra, después que ya, por ejemplo, nosotros tenemos 15 años y vemos como Dios ha ido poniendo todo a su tiempo. Y tú dices, qué bueno que pudimos entregarle ese regalo a nuestra relación y a Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que dedicar un poquito más a esto. Porque quiero también seguir hablando un poquito de eso brevemente. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa que vamos a hacer con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos. Pues estamos conversando con una pareja muy linda, Edward y Diana. Personas que han venido, han querido venir a dar testimonio de lo que es su vida, ¿no? Y estamos en esta parte tan linda, ¿no? Del comienzo, de cómo se conocieron y lo hermoso de todo esto, ¿no? Y como decía Diana, que en esos ocho años se lograron cosas tan importantes como fue poder llegar casto al matrimonio. Gracias, Dios. Edward decía, qué difícil fue y definitivamente lo es. Pero como todas las cosas importantes cuestan. Las cosas buenas no son gratis. Es así. Con lo gratis hay que tener cuidado, ¿eh? Y fíjese bien, un año para que fuera mi novia y después seis meses de abstinencia. Luego ocho años de noviazgo. Claro. Y ahora, si yo digo que la mayor bendición de mi matrimonio ha sido ese construir, ese nosotros trabajar en nuestra relación y tratarla de llevar según ese mandato de Dios y ese buscar lo que agrada al Señor. Amén. Nosotros hemos sido muy insistentes con eso en nuestra familia y en nuestro noviazgo también. No siempre lo hemos logrado, pero la idea sería que... Tú sabes que... Perdona, termina la idea. Sí, la idea sería que nosotros sí damos testimonio de que Jesús ha ido contaminando todas nuestras etapas de amistad, noviazgo, matrimonio y nosotros hemos sabido corresponderlo y eso ha sido de gran bendición para nosotros. Definitivamente, definitivamente, definitivamente que sí. Y eso crea una plataforma sobre la que entonces podemos desarrollar todos los demás, ¿verdad? Sí. Qué hermoso escuchar eso. Pasaron ocho años y finalmente deciden ustedes casarse. ¿Cómo fue ese momento? Vamos a hacerlo breve porque no tenemos el tiempo que quisiéramos. Pero, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Quién pide? ¿Quién le habla de eso a quién? ¿Quién lo hace? Genuinamente, yo estaba muy ansioso por casarme, entre otras cosas, por esta cantidad larga. No queríamos alargar más este asunto, ¿verdad? No, igual también, si puedo decir algo, yo tenía muy claro que Diana cumplía todos los requisitos, digamos así, y ya estábamos los dos trabajando y yo no veía razón por la cual nosotros no pudiéramos ya empezar una relación de matrimonio porque ambos nos queríamos ya para toda la vida y eso se había hablado. Y sí es interesante porque acabamos de terminar, bueno, habíamos terminado la universidad e íbamos a hacer maestría y es muy chulo porque en ese momento Diana estaba decidiendo irse a Estados Unidos porque ella había sido aceptada en una universidad allá y yo le decía, bueno, si esa es tu decisión y son dos años, pues yo creo que lo mejor es terminar esto, le dije yo. Después de ocho años. Después de ocho años y que si volvemos a encontrarnos después de la maestría, pues tomamos una decisión. ¿Y qué pensaste tú de eso, Diana? Bueno. Porque eso estaba como fuerte, ¿verdad que sí? Estaba fuerte la propuesta, sí, estaba... Sobre todo después de ocho años, ¿no? Es complicada, sí, yo recuerdo que ahí tuve el consejo, digamos, de quien era mi jefa en ese momento, que me dice, le planteo yo la situación, es una mujer muy profesional y exitosa, le digo, me está pasando esto, tengo, quiero hacer mi maestría, me aceptaron en esta universidad, pero me dice mi novio que de ocho años, que incluso ya estábamos pensando en matrimonio, que si yo decido por irme a Estados Unidos, entonces íbamos a tomar un tiempo o nos íbamos a distanciar y si la vida no se encuentra de nuevo, pues volvemos. Y dice ella, ella me dice, oye una cosa, Diana, primero el míster y después el máster. Oye, pero eso estuvo muy bueno, ¿eh? Buenazo. Y ha sido... Cuánta sabiduría, ¿verdad? Muy feliz porque se hizo el máster. Claro. Y todo, y profesionalmente ha sido maravilloso. Pero ya teníamos el míster, ¿no? Claro, ya el míster. Y entonces accedí, cambié para Europa, nos fuimos a España, donde Eduard también ya había, ya tenía una maestría elegida y donde, y ya a mí también me aceptaron y fue como de Dios. Claro que sí, claro. Ahí nos fuimos, Eduard se fue con su hermano gemelo, yo me fui con una amiga y compañera de la universidad. Y fue, luego, duramos un año en España haciendo maestría, se puso, ¿cómo se dice? La castidad fue difícil porque estábamos fuera. Ahí sí se puso agria la piña, ahí papá. Pero me acuerdo que el apartamento de Eduard tenía una iglesia casi en la esquina y yo para poder, pues aguantar, recuerdo que yo le dije, señor, te voy a dar un año de misa diaria. Yo no era de misa diaria, pero yo necesito fortaleza. Entonces yo antes de visitar Eduard iba a misa y después llegaba. Qué lindo esto. No, y aquello es curioso porque yo recuerdo que nos comprometimos antes de irnos. Sí, claro. Porque decíamos, bueno, es que no nos van a dejar ir juntos. Esta señora que no nos dejaba tener amor a las 17, no nos va a dejar ir juntos sin casarnos. Al mismo país. No, es que ya no hay control allá. Exactamente. Y dice mi suegra, no, mamá, Gladys dijo, no, pero cásense cuando vuelo. Exacto. Claro. Y entonces nos fuimos comprometidos, lo cual dificulta un poquito el proceso de cantidad. Todavía más porque como que estamos más comprometidos. Porque ya esto era un papeleo, lo único que hace falta. Pero tú sabes que estamos comprometidos. ¿Cuál es el problema? Claro. Y eso era todos los días. Ahí yo hiciste. O sea, aquello, yo le doy muchas gracias a Dios que me mandó una mujer santa. Porque a ti tengo que decirme que tenía ese objetivo muy claro y me ayudó mucho. No fue fácil porque también yo vengo de un proceso donde Cristo me sanó de muchas cadenas, especialmente de la pornografía. Ya. Y entonces eso afecta un poquito. Claro, claro que sí. Ok, pero entonces tengo una novia, no puedo esto, aquello. Y empieza la tentación a hacerse un poquito más fuerte. Más fuerte, claro. Más fuerte. Y recuerdo con mucha alegría un retiro que pudimos vivir en España juntos. Donde Dios me dijo, no, eso no es lo que yo quiero para ti tampoco. Yo quiero que tú seas no solamente casto, sino que yo quiero que tú guardes la pureza de tu corazón para mí. Qué lindo, qué lindo. Y eso fue un testimonio de ese proceso de nosotros comprometernos, casarnos, un año para casarnos también. Claro, claro. Vuelvemos a lo mismo, es como, está costando mucho trabajo, pero es porque lo que viene es bueno y va a dar mucho fruto. Y así fue, tuvimos una boda preciosa, el 9 de septiembre del año... 6. El 6 de septiembre del año 2009, perdón. Del año 2009. Y yo creo que es el momento más feliz de mi vida. Tiene que haber sido ese momento en donde... Sí, yo creo que es el día más feliz de mi vida. Y yo nos casamos en la parruquia de San Antonio de Pato, que es donde nuestra comunidad ahora mismo tiene el grupo de oración y ahí es donde servimos. Recuerdo que hasta el techo estaba remodelando la parruquia y no teníamos ni techo. Y dijimos, no, es que aquí es donde nosotros queremos celebrar esto, porque es donde Dios ha ido formándonos como pareja. La verdad, Edward y Diana, que oír su testimonio con relación a este tema, que pareciera que pasó de moda, que ya no... Como que hablar de eso es como remontarnos a la edad media. ¿Qué equivocación más grande? Ustedes que han vivido esta experiencia hoy, saben el valor que tuvo todo esto para ustedes, lo hermoso que fue. Yo me imagino... Bueno, no quiero imaginarme demasiado ni irme muy lejos, ¿no? Pero me imagino esa noche de boda de ustedes, ¿no? Cuando ustedes terminan que ya van a estar juntos. Yo me imagino que eso no se puede comparar con lo tradicional y normal hoy en día. Eso tuvo que tener una connotación en el sentido espiritual, en el sentido del valor que tenía para ustedes esto. Como quien dice, lo logramos, ¿no? Y luego trasciéndelo meramente carnal, porque cualquiera pudiese decir, bueno, ese día Edward se desquitó toda la que había guardado. Sí, sí, sí. Y yo creo que trasciende eso. Definitivamente. Y eso yo lo aprendí desde el noviazgo, porque yo entendí que mi relación no se fundamentaba solamente en lo físico, porque vengo ya desde ese noviazgo, como en este entrenamiento. Claro, claro. Y luego entonces la noche de boda, sí, es verdad, disfrutamos, físicamente hablando, disfrutamos, claro que sí. Claro, claro. Pero yo creo que lo más bonito de esa noche de boda, ¿tú sabes qué? Por primera vez yo no tuve que irme a dormir a otro lugar. Claro. Y eso tiene una, era como ya, es para siempre. Despertar y encontrármelo ahí. Y estamos aquí. Y ya no era como que tú te vas a ir. Yo lo único que espero es que ustedes este testimonio no se lo guarden. Amén. Sobre todo con los jóvenes. Que ustedes, como jóvenes que son, lleven este testimonio a los jóvenes de hoy, que creen que lo moderno es lo contrario a lo que ustedes están hablando aquí. Pero yo les puedo decir, y oyéndolo a ustedes, ustedes más que yo, con ese testimonio que tienen, que valió la pena para ustedes. Y va a valer la pena para ellos si lo hacen. Que no se dejen llevar por la corriente de este mundo de hoy, que al final lo único que hace es llevarse las cosas más bellas. Es así. Y luego, también se ha gozado. Claro. Porque digamos, o sea, digámoslo de esta forma. Porque dicen, no, porque tú ahora te estás perdiendo de la parte buena, tú no sabes. Es mentira. O sea, yo tengo cuatro muchachos y ninguno son obra del Espíritu Santo. Bueno, pero el Espíritu Santo se acompañó. La acompañó. Pero tú no compartes. Y yo hice mi trabajo. Y como que hay tiempo para todo. Y hemos tenido muchísimo tiempo para eso, para descubrirnos en la sexualidad, en lo espiritual y todo lo demás. Tú sabes que me viene a la mente unas letras de una canción que decía, que decía, niña, espera. Claro. ¿No se acuerdan que decía, espera, que todavía te falta mucho por caminar? Por caminar. Sí. O sea, cuando tú, como niña, como hombre, joven, estás ante esta tentación, crees que eso es lo mejor. Pero no te das cuenta que caminando por este camino, te estás perdiendo las cosas más bellas. Claro. Como ustedes lo están diciendo, como ustedes lo están viviendo hoy en día. Yo espero que ustedes este testimonio lo compartan con los jóvenes, que hoy en día están recibiendo un testimonio contrario totalmente a lo que ustedes están diciendo aquí en este programa. Y se están perdiendo de lo verdaderamente importante, de lo verdaderamente hermoso. Porque, como tú dices, tendrán tiempo de sobra. Hay desde todo. ¿Verdad que sí? Y lo más bonito es cómo uno logra enamorarse el uno del otro. Amén. Qué lindo. Cuando uno puede entregarse, hasta se espera. Y decir, ok, no tengo miedo. O sea, te puedo esperar. Oye, me ha gustado tanto que ustedes quisieran compartir esta experiencia tan linda con nosotros en este segmento. Porque la verdad que sé que este es un mensaje que puede hacerle mucho bien a muchos jóvenes. Amén. Sobre todo a muchas niñas. Gloria a Dios. Que están pensando que la decisión correcta es ceder a la presión que está teniendo en este momento. Que creen que pueden retener a un muchacho por entregarse a él. Y no saben que eso es todo lo contrario. Que más que nada lo puedes perder. Porque ya no hay nada más que esperar. Ustedes son un testimonio de esa gran verdad. Y es importante que entiendan eso. Pero sobre todo saber que cuando le eres fiel a Dios, a sus normas, a sus leyes, Él se desborda en fidelidad. Amén. Que no es verdad que por serle fiel a Dios, tú vas a perder nada importante. Nada. Así que yo le doy gracias a Dios porque quisieron compartir con nosotros esa parte ahí. Y ya pues vamos a hacer una pausa para hablar un poquito de lo que es el matrimonio de ustedes. Y cuáles fueron las cosas que después de este matrimonio tan lindo, con esta esfera tan hermosa, pudieron complicarse. Y cómo salimos adelante para estar aquí hoy compartiendo con nosotros. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido. Amén. Bueno, aquí estamos de regreso con Diana y con Edward. Qué interesante ha sido este tema que hemos tratado. La verdad que estoy muy contento porque ellos se lanzaron a tratar esta parte que es tan interesante. Y yo quiero exhortar a los padres que van a ver este programa, que quizás sería una buena idea que invitaran a sus hijos, sobre todo los que ya están en edad adulta, ¿no? Y los adolescentes también que puedan escuchar este testimonio en este tema tan interesante. Creo que le haría mucho bien a ellos. Ojalá que lo hagan. Finalmente, para concluir esa parte, yo quisiera preguntarte, Diana, ¿qué fue lo que tú viste en Edward que te llevó a pensar que él era la persona con la que tú querías compartir el resto de tu vida? Brevemente. Bueno, él amaba a Dios y como él tenía temor de Dios, yo entendía que me iba a tratar como yo, lo que yo soy, una hija de Dios, una hija amada de Dios. Su alegría, o sea, Edward llegaba a cualquier lugar y era alegría por todos lados. Bailaba bueno. Ah, bueno. Muy bueno también. Estaba bueno. Claro, tienes que decirme. Es precioso. No, y eso mismo, me supo esperar conmigo, teníamos muchos temas afines. Yo esperé también por él porque yo tuve muchos años, como yo no tenía permiso, él fue mi primer novio también. Pero el ver cómo se dio todo, cómo todos se fueron abriendo los caminos, yo creo que eso me hizo ver que él venía de Dios. Y tenemos un testimonio muy lindo que es que yo estaba en un proceso de discernimiento y me dicen en un retiro que mi descendencia sería santa. Y yo, ah, gloria a Dios. Entonces pregunto, ¿la gente que le dicen de la descendencia es directa? No es de que es sobrino, no, no, no. En la Biblia me dicen, al que le ha dado descendencia es directa. Y yo, ah, no, pues aquí ella. Este es el hombre. Este es el hombre y el matrimonio es mi vocación. Y tú, Eduardo, ¿qué tuviste en Diana que te llevó a convencerte de que esta mujer, con ella tú podías compartir el resto de tu vida? A mí siempre me ha gustado, Diana, físicamente, ya yo le dije que tú has asfixiado como un perro. Claro, claro. No voy a seguir abundando en eso porque puede generar problemas. Pero de la primera cosa que yo vi fue bondad en los ojos de mi esposa. Y en el momento donde dije, ok, si nos podemos casar, fue un día que yo le dije, yo quiero que mi esposa me acompañe a predicar el reino de Dios. Eso es innegociable. Y ella dijo, yo quiero. Entonces yo supe que Diana era la mujer correcta. Yo siempre dije que tenía que haber tres cosas que mi esposa tenía que tener. Número uno, que fuera aquí lucha. Entonces Diana... Yo estoy seguro que esa no es la número uno. 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 No es la más importante, pero es la número uno. Es lo mismo. Y gracias a Dios Diana no era simpatizante, o sea que fue fácil de engatusar. Convencerme. Exacto. Seguro era liceísta. Nada de eso. Era una escogidita medio así, rara. Ah, bueno, que la escogidita normalmente se... Correcto. En ese momento no había mucho. Pero eso es historia. Exacto. No se preocupe. La logré convencer ahí. Y que fuera inteligente, porque... Eso es muy importante. No lo podemos dar por sentado, ¿verdad? Y que compartiera el temor de Dios conmigo y el deseo de llevar la palabra de Dios. Ese sí es el más importante de todas. Esa no es negociable. No es negociable. Y Diana la cumplía todas. Amén. Y con creces. Entonces, para mí ha sido, y lo digo, una alegría inmensa que Diana apoye toda esta locura. Porque para el ritmo que llevamos de evangelización, yo creo que hace falta estar un poco loco incluso. Y te doy gracias. Entonces, muchas gracias por estar conmigo dando testimonio. Entonces, me pone muy feliz. Amén. Incluso estar aquí. Para mí, me gusta más con Diana. Porque muchas veces te invitan, no, para que cante, para que cante. Yo creo que de las cosas que a mí más me gustan es estar con Diana en la misión. Amén. Y eso me hace demasiado feliz porque es un regalo. Es un regalo. Qué lindo eso. De verdad que sí, Eduardo, Diana. Pero tengo que hacerle algunas preguntas diferentes ahora. Difícil, ¿verdad? Un matrimonio que tiene un origen tan lindo, que está rodeado de tantos matices hermosos, ¿no? Sobre todo que son gente de fe y que han visto manifestarse la fe en sus vidas desde el momento en que se conocen y todo lo que pasó, que ya ustedes han contado. Una vez se casan, ¿qué puede complicarse? ¿Qué puede complicarse cuando un matrimonio nace así tan lindo, de gente de fe? ¿Qué puede complicarse? Porque mucha gente dirá, no, pero estos gentes son dos santos, ¿no? Bueno, no. Pero es una señal para que la gente sepa que todos los matrimonios tenemos nuestras dificultades. Se nos presentan que no hay matrimonio que pueda decir, yo no he pasado por un momento difícil. En el caso de ustedes, ¿qué fue lo que se complicó? Siempre primero, lo primero que pasa siempre, como más rapidito, es desacuerdos en cuanto a la convivencia, ¿sí o no? Y yo soy bocón, yo tengo ese defecto. Bueno, que eres cantante. Tengo pulmón para eso. Tienes un parte buena que sea bocón. Yo tengo pulmón para eso. Entonces, en ese sentido me tocó aprender a ser un poquito más dócil, pero Diana es paciente, eso sí. Yo creo que la santa de esta relación es Diana, ¿verdad? Yo creo que ese fue lo primero. Después, cuando uno tiene cuatro muchachos. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros... Sí, yo creo que me voy a tener que ayudar. De las situaciones difíciles que tuvimos pérdida, nuestro primer embarazo lo perdimos. Yo sé que eso es algo muy común en las parejas, que es la pérdida de bebés en... Pero muy doloroso. En gestación de hijos ya nacidos, eso es algo que puede afectar mucho a la pareja. Yo creo que eso ha sido una gran dificultad porque fueron dos, perdimos dos bebés. Entonces, yo creo que eso fue una, no sé. Eso fue de la primera. Eso fueron de las primeras. ¿Y cómo afectó eso la relación de ustedes como matrimonio? La verdad que... Porque es un asunto duro, ¿no? Sí. Pero no siempre necesariamente tiene que afectar la relación. En el caso de ustedes, ¿lo afectó? Mira, nos afectó porque pasamos un proceso de tristeza y de inseguridad. No nos distanció, gracias a Dios. Pero uno, en el matrimonio entonces se da como esta ansiedad de cuál será la realidad. Podremos no tener hijos. ¿Cuáles son los problemas que están pasando? ¿Soy yo el del problema? ¿Es Diana la del problema? No es el culpable. En el mundo se entiende que si soy yo el culpable de la situación. Si soy yo, no lo cuide bien. Exacto. No hice algo que le dañara. Pero digamos que de alguna manera, de otra vez, eso no generó una discusión entre nosotros, sino como un pequeño momento de ansiedad. Y, gloria a Dios, esto rápidamente pasó porque Dios nos regaló a Gabriel. Ya. Y una pregunta, Eduard. Esta es una situación que es importante. Hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? En estas situaciones, normalmente la mujer es la que emocionalmente queda más afectada. Muy correcto. ¿Cuál fue tu actitud ante esta situación con Diana? Uno se pone en modo escudo protector. Esa fue mi actitud porque luego Diana, cuando tú tienes una pérdida, es como que todo el mundo se entera y luego perdemos al bebé. Y entonces es como un duelo cada vez que viene alguien a preguntarte por la criatura y de repente no. Entonces yo lo que traté de hacer en ese momento fue ver cómo anteponía. O sea, como que trataba de que nadie como le recordara este proceso de dolor. O sea, tú la defendiste, la protegiste. Un poquito escudarla. A pesar de tu propio dolor, ¿verdad? Toca. Igual, vuelvo y repito, cuando un proceso de embarazo, generalmente la mujer es como la que lo lleva en el vientre. Claro que sí. Todavía no ha hecho ese vínculo. Claro. A mí me están contando de algo. Yo estoy aquí y Diana está allá y ella es la que está sufriendo más. Entonces me toca tratar de que... Pero tú lo hiciste. Y lo hizo. Fue un gran apoyo. Tú te sentiste apoyada por él. Sí, fue un gran apoyo en ese momento. Como él decía, fue un escudo. Me apoyó en los momentos de ansiedad, como él dice, de tristeza, de qué vamos a hacer. De, déjame decirlo a la gente, que lo anunciamos a todos los vientos, porque era primer nieto de mi familia. Y luego él me ayudaba y hablaba con la familia. O sea, fue... Y Dios al final hizo el milagro. Cercano, ahí salí embarazada de Gabriel, que para gloria de Dios nació el Día de Todos los Santos. O sea, recuerda que nos habían prometido una descendencia santa. Gabriel nace el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y es como una confirmación de que aunque las cosas se pongan difícil, el Señor nunca nos falla. Y él cumple su promesa. Amén. Y vemos entonces que son cuatro, ¿no? Y yo veo como que no se llevan mucho tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Tres o cuatro años cada uno, ¿no? Tres años más o menos. Y cada uno un testimonio, porque luego perdemos otro bebé y luego nace Diana Paula. O sea, primero se pierde un bebé. Nace Gabriel y luego se pierde otro bebé y entonces nace Diana. Diana Paula. Y no hay algo de Dios. Y entonces las gemelas... Ah, porque hay dos que son gemelas. Correcto. Exacto. El último embarazo de Diana fue gemelar. Y fue todo un testimonio también, porque en ese momento nos dicen, después de siete, seis semanas de embarazo, el saco está vacío. Entonces dijimos, uy, vamos a perder otra vez el bebé. Sí. Ya venía, pérdida de bebé, pérdida de bebé. Ya venía. Este no, esto se va a perder. Y luego, otra semana más, y el ginecólogo dice, cualquier otra persona te hace un legrado en esta semana. Eran ocho semanas. Pero ustedes son gente de fe. Vamos a parar una más. Y en ese momento es donde se empieza a complicar, porque todo el mundo empieza a decir, claro, claro, claro. Ya el aborto estaba de moda, todo este tipo de cosas. Recuerdo que había mucho. Y en ese momento fue un momento de mucha prueba. Y me recuerdo que el día de la sonografía, cuando fuimos allí, la sonografía te decía, tú, tengo que decirles algo, hay un saco. Y nosotros pensamos que iba a decir saco vacío o no. Y hay dos embriones, empezamos a llorar. ¡Guau! Y ella decía, no se preocupe. Ella pensaba que nos... Estábamos llorando porque eran dos. Dos, ¿no? Para completar cuatro. Para que no se preocupe, exacto. En ese momento, que éramos jóvenes. Exactamente. No se preocupe, Dios promueve. Tranquilo, nosotros llorábamos de la alegría. Ella no sabía, ella no sabía lo que estaba diciendo a ustedes. Que el plan de Dios era más grande. Amén. Y fue un testimonio muy bonito. Óyeme, lo que tenemos que ver cuando escuchamos algo como esto que ha pasado con ustedes, óyeme, Dios no se deja ganar en fidelidad. En fidelidad. A unas personas como ustedes, ¿qué podía pasar? Bueno, pasaron cosas que a veces uno entiende. Estas son cosas que no entendemos, son misterios de Dios. ¿Por qué pasó eso, esas pérdidas? Pero quizás a veces también Dios permite esas cosas para que nosotros aprendamos a valorar todo lo que Él nos da de una manera tan hermosa, tan constante, ¿no? Y en el caso de ustedes, Dios se desbordó con ustedes, con esas cuatro criaturas hermosas que tienen, ¿verdad que sí? Excelente. Y tengo que decir que, por ejemplo, también de las cosas que se han complicado, se siguen complicando, es que nacen las gemelas. Y yo creo que el momento más duro que hemos pasado como familia ha sido el momento en donde te dicen, no, que tu hijo, Gabriel, tiene diabetes. Y eso fue un momento de mucha desolación. Para Diana, para mí, que no sabíamos, te internan el niño y de repente esto se va a un momento triste. Claro. Toda esa bendición. Toda esa alegría. Toda esa alegría. Toda esa alegría de estos cuatro niños, de esta familia que crece grande, todo el mundo contento, tú dices, las cosas no van, el trabajo iba bien. Entonces, de repente te llama el doctor y te dice, Eduard, tienes que traer a Gabriel. Hay que ingresarlo. Para atrás, porque hay que ingresarlo. Y eso fue, creo que era un momento de mayor desolación. Y ahí sí, pudiéramos durar tres programas en ese sentido. Pero sí quiero decir algo y es que incluso en esta prueba que aún pasamos, porque... Estamos esperando ese milagro. Esperando el milagro de Dios en Gabriel, sí hemos visto la misericordia de Dios allí también. En ese constantemente confiar que Dios no desampara a Gabriel. Y ese ha sido, yo creo que era la mayor prueba de decir, esta va a ser la última vez que te pongo la insulina. Todos los días. En el nombre de Jesús. Y uno no necesariamente ver el milagro, pero mantenerse esa fe. Eso ha sido, creo que, la mayor prueba que como matrimonio hemos tenido que enfrentar. Sí, ahí casi caímos en depresión, porque es una condición crónica que genera, tú tienes que inyectarlo cada cierto tiempo. Y si trajo al matrimonio mucha desolación, digamos, en un principio, cuando todavía estábamos en ese duelo. Y luego ya el Señor se ha manifestado maravillosamente a través de esa condición. Vamos a detenernos ahí para hacer una pausa. Y yo después de la pausa le tengo una pregunta que quiero hacerle con relación a eso. Pero lo vamos a hacer después que hagamos esta pausa con el permiso de ustedes y de ustedes amigos. Regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso con Edward y con Diana. Hemos sido testigos de cosas tan hermosas como ustedes. Finalmente tenemos esta situación con Gabriel, ¿no? Sí. Pero yo pienso, para cerrar esa parte, yo pienso que personas como ustedes que han visto y han sido testigos de la misericordia de Dios y del amor que Dios le tiene a ustedes. A ustedes no les debe quedar duda de que Dios tiene el control de Gabriel, de su salud y de su vida. Porque ustedes son testigos. Dios ya ha sido generoso extraordinariamente y misericordioso con ustedes. Yo siento en mi corazón decirle, no tengan miedo. Porque Dios tiene el control de esto. Vamos a orar. Vamos a seguir orando por Gabriel y Dios terminará esto como tiene que terminarlo. Muy bien, ¿verdad? Gracias a Cristo Jesús. Así que no tengan miedo por eso y seguimos poniendo eso en las manos de Dios. No se dejen. Porque a veces los misterios de Dios no los podemos entender. No somos quienes para entender esto. Pero yo sí lo que sé y he aprendido es que para los que creemos en Dios, para los que confiamos en Dios de verdad y hemos visto en nuestras propias vidas su manifestación, todo lo que pasa en nuestras vidas. A veces aquellas cosas que creemos muy malas son para nuestro bien. No, y esa condición de Gabriel ha incluso encaminado muchas decisiones de nuestro matrimonio que ahora vemos que son una bendición de Dios. Entonces, sabemos que ese va a ser el testimonio de Gabriel, ¿verdad? Vendremos al programa, David. En algún momento. Exacto, vendremos a ese testimonio. Pero también era el testimonio para nosotros como incluso a pesar de esa condición Gabriel se ha mantenido saludable, nunca hemos tenido episodio de emergencia. Gracias a Dios. Nos ha fortalecido, sanó a Diana primero, después sanó mi tristeza y esto nos ha complementado. Yo pudiera decirle mil cosas que sean complicadas, pero siempre, siempre hemos visto ese brazo de Dios obrando y como todo de alguna manera o de otra, en Cristo Jesús encuentra la victoria en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Así es. Y finalmente, ¿qué están haciendo ustedes para crear estos cimientos de fe en sus hijos? Porque un matrimonio de tanta fe y de tanto testimonio, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Sabes que no tenemos mucho tiempo, pero brevemente díganos qué es lo que están haciendo. Tú tienes un ministerio maravilloso de canto, Diana te acompaña y te lleva toda la agenda y te acompaña y te soporta con las oraciones, pero ¿qué están haciendo ustedes para construir esos cimientos de fe, esta fe que ha sido tan importante en la vida de ustedes en sus hijos? Pues traerlo al servicio a ellos, siempre ellos están aquí, tras cámara. Cada vez que ponen, podemos traerlo, hablarle mucho de Dios, contarle nuestro testimonio, pedir la ayuda del Espíritu Santo para guiarlos. Yo creo que eso, en cada decisión de educación, yo digo, Espíritu Santo, yo no sé, pero tú tienes un don de sabiduría, lo necesito ahora. Claro. Yo creo también que algo muy importante, estamos siendo muy celosos de su corazón, de su educación y de su fe. Y no nos estamos dejando como llevar de que, ah, no, que todo el mundo le pone el electrónico. Bueno, nosotros no. Ah, que todo el mundo deja que sus hijos vean eso, o tal, pero nosotros no. O sea, hemos sido muy celosos con ellos, en educarlos, en primero, y en ser testimonio para ellos también. Claro. Que en casa, lo que pase, tiene que de alguna manera alinearse con lo que papi hace, y mami hace, fuera, en la predicación y todo lo demás. Entonces, yo creo que ahí es que se ha fundamentado como el, vamos a hacerte proyectos familiares, siempre en torno a Dios. Heredarle la fe como a Edu al heredo de su familia y yo la heredé de la misma. Así es. ¿Y cómo va tu ministerio, Eduard? Gracias al Señor hay muchas cosas. Dios siempre me vive cantando. Entonces, y no solamente cantando, sino que suscita en mi corazón proyectos para acercarnos a Jesús. Y en este momento estamos orando mucho para que el Señor sane lo que se gesta en la intimidad. Ya. El proyecto se llama Secreto. Ok. Y justo tenemos ahora un encuentro para compartir esas canciones que lo que queremos es que propicien un momento para sanar lo que pasa en la intimidad. Estamos orando mucho por las personas que están en depresión, que tienen su cadena de vicios, las personas que están presas también. Enfermos en cama. Físicamente los que están enfermos en cama. Y queremos llevar esta presencia de Jesús que sana ese entorno donde muchas veces se da el pecado, ¿verdad? Claro. Esas habitaciones. Ajá. Que es donde generalmente el mal quiere como hacer mella. Pues estamos orando mucho por eso en este momento. Y gracias al Señor estamos bien ocupados en ese ministerio con la comunidad de siervos del amor de Cristo, que es nuestra comunidad también. Y hemos visto mucho las manos de Dios orar. Y eso nos pone muy felices. Amo. Yo lo único que quisiera es, Edward, que tú como hombre, como esposo, fiel a tu esposa, maravillosa, que la amas como lo ha dado tu testimonio aquí. En muy breves palabras, tú le mandes un mensaje a los hombres que están viendo este programa o que pueden verlo en un momento determinado. A los hombres. Yo le voy a dar el consejo que siempre me da mi papá. No hagas nada que ofenda al Señor. Amén. Siempre tener temor de Dios. Siempre buscar esa presencia de Jesús. Eso no es para débiles, eso es para valientes. Esa valentía del hombre se fundamenta en encontrar a Cristo y poder ser testigos y testimonios de un Jesús que obra en nosotros y que puede obrar en nuestras familias y en nuestra sociedad. Eso es ser un hombre valiente. Amén. Ser un hombre valiente. Eso es ser valiente de verdad. Y Diana, ¿qué tú le dirías así brevemente a las mujeres? Es que las mejores y las mayores batallas se libran de rodillas al frente del Santísimo. Ahí se llora, ahí se pelea, ahí se ora. Cosas que yo no puedo cambiar de mi esposo, de mis hijos. Jesús sí las puede cambiar. Amén. Entonces, de rodillas. Cuando la situación se ponga más difícil, corramos donde un Santísimo que a veces están hasta 24-7 ahora con la adoración perpetua y ahí de rodillas. Contémosle, llorémosle, abracémonos con el que sí puede darnos una solución. Qué lindo esto. Bendito. Tú sabes que tú me recuerdas un cuadro que tiene mi hijo que vive fuera, lo tiene en su casa. Es en inglés, pero dice, ora fuertemente cuanto más difícil es orar. Amén. Porque a veces cuando las cosas se ponen difíciles, hasta eso es difícil, orar, ¿verdad? Pero es la única salida y la solución que tenemos. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí. Sé que esto ha sido para la gloria de Dios, pero quiero pedirle al Señor que le devuelva todo este bien que con su testimonio ustedes han hecho hoy aquí. Se lo devuelva a ustedes, a sus hijos, en bendiciones. Amén. Gracias, Eduardo. Gracias, Diana. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a ustedes, señor Roberto, por esta invitación maravillosa. Amigos, ha sido un hermoso programa con una hermosa pareja, con un hermoso testimonio que yo sé que ha llegado al corazón de todos ustedes como ha llegado al mío. Este ha sido el programa de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María!